¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí yo, Megaman101ifis. En la descripción, pues vamos a hacerle otras noches de terror. Y espero que les guste mi nuevo... Pues mi nuevo tema de Miku Hatsune, que se ve un poco más... Chidoliro. Aunque pues si le pongo... Regreso a casa, le puedo volver a mi estilo... Estilo original, ¿verdad? Bueno, pues esta noche, pues vamos a... Sabarle, ¿verdad? Esta con... Slenderman House. Ponemos el de este. Obviamente pues de la compañía Power Unity. Y como pueden ver... Ya son las 23.09. Y aquí esta. Y subimos todo el volumen, ¿verdad? Ahí esta todo el volumen. Todo el volumen. Esta lloviendo afuera y esta tronando truenos. Aunque de vez en cuando solo subieron los truenos. Pero bueno. Ahora vamos a echarle el jueguito, hombre. Ok. En la descripción, pues van a encontrar el link para descargar el juego gratis. Ok. Pues en esta ocasión, pues vamos a encontrar cintas en vez de notas. Y pues ya lo jugué, ¿verdad? Ya lo jugué, ya sé dónde está la primera cinta. Así que... Ay, güey. Ok. Aquí esta. Ya encontramos... Cinta número 1. Vamos a ver está dónde podemos llegar. Chan 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 Chan. Patas de pan. Ay Dios, ya me salió este Enderman Esta una cinta, tenemos dos cintas de quien sabe cuantas Intentamos huir de Slenderman, pero pues como vamos a huir de el si esta su casa por todo el amor de Dios Ok, hay algo loco, pero hay una cinta Que si esta Slenderman ahí, que perdi Vuelta Y pose Bueno amigos, este es un gran juego la verdad Aquí tenemos otra cinta Rápido Podemos ver varias fotografías de Slenderman aquí Y una cama Y pues creo que ya perdi Ah, no había visto que estaba ahí Nooo Quiero ver que era esa cama No me di cuenta cuando me apareció Pero ahí está Es un problema porque Pues yo sigo jugando y no sé si ya gané o ya perdí Aunque creo que ya perdí porque ya había Slenderman Creo que estaba en pijama Porque no se ve la corbata Pero pues vamos otra vez Vamos a intentarlo una vez más En público pedimos La casa de Slenderman Todos son derechos reservados Bueno pues este seguro es la La versión original, pero la versión larga La versión full Y como pueden ver son como que cassettes Cassettes Ya no pude mostrarla Son como cassettes No sé si son cassettes de audio O son cassettes de VHS Pero bueno Esta vez no voy a ir por las cintas Esta vez Voy directo hacia esa cama Quiero ver que es esa cama Si bueno pues aquí está una cintilla Se nota que en la casa de Slenderman Estoy viendo afuera igual que hoy O tal vez sea mi Mi casa Pero no sé Estoy viendo un buen climita afuera Un buen clima Un buen clima Un buen clima Y bueno aquí está la cama Quien sabe que tendremos que hacer aquí ¿verdad? Tal vez con las cintas dormir O quien sabe Bueno pues es la primera vez que juego Este juegazo de Slenderman La casa de Slenderman Ya saben amigos En la descripción El link Verdad Pero si hasta me da miedo Porque O me da miedo de esta parte Porque se me da miedo Que no me pesca Y pierda Porque ni siquiera Aquí hay un fallo Es que ni siquiera te muestran Este Cuántas cintas llevas O ¿Cuál es el objetivo? La verdad no lo sé Solo se llama House of Slenderman Pero pues bueno ¿Verdad? O lo que puede ser Y pues creo que ese también es un problema Del juego Que te aparezca así Nomás así Y que se vea esto Pues bueno amigos Este Déjenme les muestro Estamos a 19 grados En Monterrey Jeje Está lloviendo El martes y miércoles También va a llover El jueves no Y el viernes otra vez Bueno pues Espérense porque Próxima noche de terror De Slenderman Extensión Versión Donde aquí les mostraré Un poco más Sobre este juegazo Solo esperen una noche más Y lo verán ¿Cómo pierdo? Un análisis Y todo Lo que puedo hacer Sobre este juego Bueno amigos Yo aquí termino Aquí me despido Matándome con Slenderman Si solo supiera Donde viene Ay Nos vemos hasta la próxima